Mi estimado amigo estudioso de la Palabra de Dios, realmente usted se merece una felicitación porque son pocas las personas que dedican el tiempo, así como usted, para escuchar lecciones de la Palabra de Dios. Espero que hasta este punto, en esta serie de doctrinas básicas de la fe cristiana, usted haya recibido una ayuda en su estudio personal. En nuestra lección pasada hablamos sobre la iglesia, cómo elegir una iglesia a la cual asistir, la ordenanza del bautismo, pero en esta lección nos enfocaremos en aquello que ocurre después de la vida en esta tierra. El tiempo que pasamos en este mundo es sólo una breve porción de nuestra existencia. Pasaremos la eternidad en algún lugar y sería sabio obtener mayor entendimiento de cómo será esa existencia. Debo comenzar por un hecho muy importante, un hecho que para muchos no es creíble, pero es verdad. La resurrección que tendremos nosotros los cristianos. Ahora que comprendemos que el alma y el espíritu dejan el cuerpo cuando una persona muere, uno se pregunta si no tendremos un cuerpo durante la eternidad. La respuesta es que sí tendremos un cuerpo. La Biblia habla mucho de la resurrección corporal. En diferentes ocasiones, algunos en la Biblia fueron resucitados de los muertos. Estas fueron demostraciones milagrosas del poder de Dios sobre la muerte. Pero a causa de que eventualmente esa gente volvió a morir, ellos no fueron físicamente resucitados en el sentido final, más bien, ellos fueron vueltos a la vida. Mira, Lázaro es un buen ejemplo que encontramos en Juan capítulo 11, versículos del 39 al 44. El primer ejemplo de muerte y resurrección corporal en la forma en que nosotros también seremos resucitados es Jesucristo. Él es nuestro modelo. Él es la primera persona que resucitó en ese sentido. Pues ha resucitado y no ha vuelto a morir en comparación a Lázaro. Cristo, por eso dice la Biblia, que es las primicias de los que murieron. Primera Corintios capítulo 15, versículo 20 dice, Ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. La Biblia siempre habla de la muerte de un creyente en el sentido de dormir, no morir. Los primeros frutos en la resurrección de Cristo entre los muertos fueron la garantía de Dios de la completa cosecha que vendrá luego en la resurrección de todos nosotros los cristianos un día. El cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia, tendrá una resurrección corporal de los suyos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la resurrección de los cuerpos de todos los que hayan muerto en Cristo. Serán unidos sus almas y espíritus y ascenderán al cielo para ser la esposa de Jesucristo. Esto es llamado en la Biblia con el término arrebatamiento de la iglesia. Compartiremos más sobre este tema un poco más adelante. Alrededor de 500 personas fueron testigos de las apariciones de Cristo luego de su resurrección corporal. Sus testimonios como testigos oculares desafían a aquellos que no son creyentes. En la mayoría de las cortes, la mayor cantidad de testigos oculares que se han requerido son siete. Algunas cortes piden dos, pero siete es lo máximo requerido en las cortes a nivel mundial. El Nuevo Testamento ha registrado testimonios de aquellos que personalmente vieron al Señor Jesucristo resucitado. Alrededor de 500 personas le vieron en su cuerpo resucitado. Otros que le vieron testificaron que Él está vivo. Hablaron con Él, comieron con Él y tuvieron un tiempo de comunión mientras estuvieron con Él varias veces después de llegar a ellos corporalmente, luego de una brutal crucifixión y de tres días en una custodiada tumba de roca. Hay muchísima evidencia clara que Jesucristo resucitó. Resucitó corporalmente de entre los muertos. Los 27 libros del Nuevo Testamento y la iglesia son los efectos causados por el Cristo predicado en Jerusalén. Lugar donde Él había sido crucificado y sepultado y que después de eso lo vieron también resucitado. Tres mil fueron salvos en un día. Ellos fueron por todos lados diciendo que Jesús había resucitado de los muertos. Créanme, si no hubiese sido cierto, el enemigo habría mostrado el cuerpo porque de ese modo habría silenciado todas las proclamas de la iglesia de aquellos días. El hecho es que tres días después de su crucifixión, Él corporalmente resucitó de la tumba. Él está vivo. Antes de ir a otro tema, tomemos unos minutos para considerar algunas verdades acerca del cielo, el hogar de Dios y por ende también el lugar de nosotros, su pueblo, el cual nos está esperando un día, pues iremos allá. Las escrituras enseñan claramente que hay un lugar llamado cielo para todos los que conocen y aman a nuestro Señor Jesucristo. El cielo es un lugar. La palabra es usada en la Biblia de tres diferentes maneras. Primero, la zona de las nubes, la que nosotros podemos ver levantando nuestras cabezas, es llamada cielo. En Génesis capítulo 1, versículo 8. En segundo lugar, la zona donde las estrellas están localizadas es conocida también como cielo. Génesis capítulo 1, versículo 17. Y tercero, la palabra cielo es utilizada para describir el lugar de la morada de Dios. Pablo llama esto el tercer cielo y también le llama paraíso. En segunda Corintios capítulo 12, versículos del 2 al 4, allí usted puede encontrar estas dos expresiones. El cielo es siempre mencionado como que está arriba. Satanás dijo en Isaías 14, versículos 13 y 14, él dijo, subiré al cielo. Nosotros sabemos que nuestro Señor hoy está en el cielo. Después de su resurrección de entre los muertos, él ascendió en un cuerpo de carne y huesos. Él subió con su humanidad glorificada al cielo. Vemos referencias a esto en Lucas capítulo 24, versículos 38, 39 y 51. También en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hay una gran multitud de creyentes en el cielo, porque cuando el verdadero cristiano muere, él está ausente del cuerpo y presente al Señor. Expresión tomada de 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Es así como dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta multitud de creyentes que está en el cielo, está disfrutando de la presencia de Cristo, lo cual es muchísimo mejor que estar aquí. Eso dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 23. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo es el cielo? Es un lugar que Dios ha preparado para todos los que vienen a Él. Si el Creador del Universo lo preparó, yo estoy seguro que debe ser algo maravilloso. Los escritores de la Biblia no pudieron encontrar lenguaje para describirlo. En Apocalipsis capítulo 21, versículos del 10 al 27, el apóstol Juan trató de describir el cielo. Describió del cielo sus cimientos, su muro, sus puertas y la calle de la ciudad celestial. Otra cosa que dijo del cielo, y por él sabemos que no habrá enfermedad, tristeza, lágrimas, dolor o muerte en aquel bello lugar. Si usted quiere saber más sobre el cielo, tiene que leer Apocalipsis capítulo 21. Lo que sabemos es que después de la tristeza y el sufrimiento por los dolores de la vida en esta tierra, maldecida por el pecado, estaremos finalmente en casa. Pero lo mejor de todo, allá en el cielo, no es todas estas cosas que le acabo de decir. Lo mejor de todo en el cielo, es que el Señor Jesucristo estará allá, y Él será el supremo deleite del corazón de cada creyente. Yo le animo a leer por usted mismo, y a informarse un poco más sobre el cielo, leyendo Apocalipsis capítulo 21. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Este lugar también es real. Y como dijimos anteriormente, nuestra vida aquí en la tierra es tan solo pasajera. Después nos toca vivir una eternidad en uno de dos lugares. Uno de ellos es el cielo, y otro de ellos es el infierno. ¿Qué dice la Biblia acerca del infierno? Tomemos un momento para estudiar el estado eternal de aquellos que no son creyentes en Cristo, o sea, los que están perdidos. Como ya hemos notado, el espíritu y el alma de una persona no creyente vuelan al infierno al momento de su muerte. Este es un lugar de juicio consciente. El alma en el infierno habla como persona, tiene ojos, oídos, dedos, lengua y memoria. Hay un completo conocimiento de las condiciones allá. Lucas capítulo 16, versículos del 23 al 25, allí se nos relata esto. Y muchos piensan que es una parábola, y lo que está allí no es una parábola, porque algo característico de las parábolas es que nunca incluyen nombres. Mientras que si usted lee Lucas capítulo 16, versículos del 23 al 25, usted encontrará nombres propios allí. Este es un evento real. El Señor Jesucristo citó esto para ilustrarnos mucho más sobre el infierno. La Biblia habla de otro lugar de tormento luego del juicio final de toda la humanidad, y es llamado el lago de fuego. En el juicio del gran trono blanco, las almas del Hades, es otro nombre con el que se le llama el infierno, serán unidas a sus cuerpos, los cuales serán resucitados de sus tumbas. Cristo entonces pronunciará la sentencia final de juicio sobre los muertos impíos, y serán arrojados al lago de fuego, el eterno lugar de los perdidos. Lea usted, por favor, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Aquí está esta aterradora descripción de lo que será al final de los tiempos. Podemos relacionar al Hades como una cárcel local donde el prisionero temporalmente aguarda hasta que finalmente sale la sentencia de parte del juez. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 9 al 15. Allí está el registro de aquel juicio del gran trono blanco. Allí en ese juicio será juzgado Satanás y todos aquellos que han rechazado a Cristo estando en esta tierra. El lago de fuego puede ser ilustrado por una prisión a la cual son recluidos aquellos bajo sentencia, convictos por su eterna existencia. Describiendo el infierno, nuestro Señor Jesucristo habló acerca del gusano que no muere y del fuego que nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versículos del 43 al 48. Allí usted puede leer esto. Es un lugar de sufrimiento consciente. Es un lugar de fuego literal. Es castigo por el pecado y es un castigo eterno. En el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, la frase que se usa es por los siglos de los siglos y se usa para describir la miseria de los perdidos y describir la magnitud de lo que este castigo representa, dando a demostrar que ninguno que entre en ese castigo podrá jamás salir de allí. Ahora usted tal vez se ha preguntado o ha escuchado a otras personas decir, ¿Puede un Dios de amor arrojar personas al infierno? Si Él es un Dios de amor, ¿Cómo va a mandar gente al infierno? Bueno, déjeme explicarle un poco esto. Dios, en primer lugar, no quiere que ningún hombre perezca. Cielo o infierno son decisiones personales de cada individuo y se toman mientras está aquí en el planeta Tierra. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8, nos dice que Dios proveyó la obra de su Hijo sobre la cruz del Calvario para la salvación del hombre. Si el hombre rechaza al Salvador, irá al infierno, pero es su propia elección. ¿Alguien ha dicho que Dios ama de tal manera al pecador que si elige ir al infierno en vez de ir al cielo, Él le dejará ir? Recuerde, por favor, que todo el que va al infierno lo hará por su propia elección. No es el deseo del Dios de amor que nosotros vayamos al infierno. Es por eso que Él proveyó el camino de salvación en la persona de su Hijo. En segundo lugar, hablando de que Dios es amor y cómo si Él es un Dios de amor va a enviar gente al infierno. Dios es un Dios de amor, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Pero Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice, nos cuenta de otra característica de Dios. Es amor, sí, es verdad. Pero Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice que también Él es santo. Y como Él es santo, debe juzgar el pecado. Si Él permitiera entrar el pecado en el cielo, destruiría todo lo que Dios ha hecho en rescate de la humanidad. Satanás hizo su elección en el jardín del Edén. El hombre hace su elección durante el tiempo de su vida. Al momento de la muerte, el hombre ha determinado su destino eterno ya por anticipado. No hay purgatorio, ni lugar intermedio. No existe un limbo. La Biblia claramente enseña que hay solo dos lugares y no menciona ningún otro lugar. Mateo, capítulo 25, versículo 46, dice, e irán estos al castigo eterno, hablando de los impíos, y los justos a la vida eterna. ¿No cree que si hubiera un tercer lugar disponible para después de la muerte, el Señor Jesucristo lo hubiera mencionado? En tercer lugar, el hombre no vacila en poner los enfermos en hospitales, los criminales en la cárcel, o los cadáveres en el cementerio. ¿Es verdad que hacemos eso? Tratamos de poner cada cosa en su lugar. Los enfermos en los hospitales, los criminales, ¿dónde? En la cárcel, y los cadáveres en el cementerio. Eso no indica falta de amor de nuestra parte. ¿Qué acerca de los paganos que nunca han oído el evangelio? Es una pregunta muy frecuente. Bueno, como el resto de la humanidad, los paganos son pecadores, perdidos, y solamente Cristo puede salvarles. Ellos pueden conocer que hay un Dios a través de las obras de la creación. Romanos capítulo 1 y versículo 20 nos dice que el hombre no tiene excusa porque todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación. Y el texto bíblico añade, de modo que no tienen excusa. Salmo 19.1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero otra luz que Dios le da al ser humano, aquel pagano que nunca oyó el evangelio, no solamente es la creación, sino su propia conciencia. Y sobre eso habla Romanos capítulo 2, versículo 15. Si ellos responden a esa luz que tienen, sea la creación y también su conciencia, Dios les dará mayor luz. Como por ejemplo, el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10, versículo 11. Me gustaría usar el resto del tiempo de esta lección para considerar un poco de aquello que la Biblia dice acerca de los eventos futuros. Todo estudiante de la Biblia es estremecido al leer acerca de eventos que aún son futuros. Solo en la Biblia el futuro es revelado. Consideremos algunos de estos eventos futuros en el orden en el cual sucederán. Y yo sé que usted se encuentra muy animado por saber esto. A todos nos apasiona saber lo que viene en el futuro. Y Dios ya lo escribió de antemano en su palabra en la Biblia. De modo que son revelaciones dadas a nosotros. De modo que debemos estudiarla. El próximo evento que ocurrirá en el calendario de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Este hecho se encuentra registrado en Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Allí se nos dice que seremos arrebatados. Esto se conoce entonces como el arrebatamiento de la iglesia. Recuerde, ese es el próximo evento en el calendario de Dios. ¿Cómo sucederá? Cristo descenderá del cielo hasta las nubes. La trompeta sonará y los cuerpos de los creyentes que han muerto serán resucitados. Entonces, los creyentes que aún vivamos seremos arrebatados juntamente con aquellos creyentes resucitados y juntos encontraremos al Señor en el aire. Déjeme decirle un poco más sobre esto. De acuerdo a Primera Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 58, dice que este arrebatamiento sucederá en un abrir y cerrar de ojos. O sea, que será en un instante. Este pasaje de las Escrituras nos describe este evento acto por acto. Léalo lenta y cuidadosamente, porque habla acerca de usted y de mí, que conocemos a Cristo como Salvador. ¿Y sabe qué? Eso puede suceder hoy. Note los siguientes aspectos sobre el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, nos enseña que puede suceder en cualquier momento. Otro aspecto del arrebatamiento de la iglesia es que sólo los verdaderos creyentes participarán. Así dice Primera Corintios capítulo 15, versículo 23. Primera Corintios capítulo 15, versículo 51, nos dice que no todos los creyentes morirán, pero que todos seremos transformados. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, y Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 25, nos dice que seremos como Cristo, semejantes a Él. Ya le mencioné entonces el próximo evento que sucederá de acuerdo al calendario de Dios. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Y puede suceder en cualquier momento. Puede ser hoy. Después de eso, viene un tiempo que la Biblia llama la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículos del 5 al 31, y gran parte del libro de Apocalipsis, cubren este periodo de tiempo sobre la tierra. Allí se detalla. Después del arrebatamiento de los creyentes de este mundo, la tierra experimentará un periodo de gran sufrimiento y tristeza conocido como la gran tribulación. Durante este periodo, el pueblo judío retornará a su tierra en incredulidad. Un gran gobernante malvado conocido como el anticristo, y anticristo significa en contra de Cristo, se levantará. Él demandará adoración de la gente y engañará a Israel. Será un tiempo de tan grande sufrimiento que si los días de la tribulación no fuesen acortados, nadie podría sobrevivir. De todos modos, Dios preservará aquellos judíos que hayan sido fieles a Él en aquel tiempo. Esto en cuanto a la gran tribulación. Ojo que es un tiempo que sucederá después de que todos nosotros, los verdaderos creyentes, hayamos sido arrebatados. Después de ese tiempo de gran tribulación, que durará siete años, según nos menciona el libro de Apocalipsis, después de aquello, está la venida de Cristo para reinar. La venida de Cristo para reinar. En los primeros tres años y medio de la tribulación, le acabo de decir que serán siete años, pero en los primeros tres años y medio, o sea, la primera mitad, el anticristo convencerá a los judíos que Él es amigo de ellos y arduamente trabajará para su protección, lo cual, sin duda, va a ganar el corazón de los judíos. A la mitad de los siete años, después de haberse mostrado amigo de ellos, se volverá a los judíos y mostrará quién es realmente. Una gran persecución y batallas como nunca antes se han visto en la historia de la humanidad tendrán lugar en ese momento y todo eso finalizará con la batalla de Armagedón al final de los siete años de tribulación. Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 3, nos cuenta que al final del periodo de la tribulación, el Señor Jesucristo, conjuntamente con aquellos que fueron arrebatados, es decir, nosotros, los creyentes, regresará el Señor Jesucristo con nosotros a la tierra con gran poder y gloria y reinaremos con Él. Al venir de regreso con nosotros, Él destruirá a sus enemigos, incluyendo al anticristo, y juzgará a las naciones, las cuales persiguieron a los judíos fieles. En ese momento, Satanás será atado en el abismo por mil años. Esto se encuentra detallado en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Hemos visto entonces que el primer evento es el arrebatamiento de la iglesia. Después que nosotros ya no estemos aquí en la tierra, comenzará un tiempo de gran tribulación, lo cual finalizará después de siete años con la batalla de Armagedón, y allí el Señor Jesucristo vendrá con nosotros, quienes ya para entonces habremos sido arrebatados, y regresaremos a reinar con Él por mil años. Este periodo de mil años es conocido como el milenio, y su nombre lo dice el milenio, y porque son mil años. En Isaías capítulo 32, versículo 1, también Isaías capítulo 35, versículos del 1 al 7, Isaías capítulo 65, versículos del 17 al 25, la Biblia nos enseña que cuando su trabajo de juicio haya sido completado, Cristo establecerá su reino sobre la tierra, y Jerusalén será la capital de aquel reino donde Cristo será el rey. Él reinará sobre la tierra por mil años. Será una era de paz y felicidad. Leemos en la palabra de Dios que la naturaleza de este reino será enteramente diferente, porque el león se acostará junto con el cordero, el desierto florecerá como la rosa, el hombre vivirá por muchos años. Será un tiempo de gran prosperidad, no habrá guerras. Pese a todo, el pecado no estará enteramente ausente. Al principio del milenio, va a parecer como que no pasa nada. Al pasar de los años, el pecado oculto en el corazón del ser humano otra vez se hará notorio. Pero será juzgado inmediatamente, en el momento que ocurra. Ahora déjeme hablarles sobre el siguiente evento, el juicio del gran trono blanco. Hace un momento lo cité, pero déjeme ahora detallar un poco más. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, nos habla sobre esto, y nos cuenta que al final del reinado de mil años de Cristo, tendrá lugar el juicio conocido con el nombre del gran trono blanco. Este es el juicio donde se llevará a todos los muertos impíos de todos los tiempos, de todas las edades, desde el comienzo de la creación. Todas las personas no salvas estarán involucradas en este juicio del gran trono blanco. Las tumbas devolverán los cuerpos de los no creyentes, el Hades o infierno, devolverá las almas, y aún el mismo Hades comparecerá delante de Cristo para ser juzgado. En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, se nos menciona que los libros serán abiertos y serán juzgadas todas sus obras, las obras de los impíos de todos los tiempos. Finalmente, porque sus nombres no se hallarán inscritos en el libro de la vida del Cordero, este es el nombre de uno de los libros, el libro de la vida del Cordero, al no hallarse sus nombres allí, se les declarará culpables y serán sentenciados al lago de fuego para sufrir consciente y eterna condenación. Gracias a Dios que usted y yo, por haber creído en Cristo Jesús, no tendremos parte en este juicio del gran trono blanco. Ahora, si usted me escucha y nunca todavía ha recibido a Cristo, no creo que usted quiera ir a este juicio. Mientras está en vida, todavía puede decidirse por Cristo. Después de este gran juicio del trono blanco, viene un tiempo de eternidad. Ese es el siguiente evento. En Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 8, encontramos el cuadro final del futuro en el estado eterno. La tierra, como sabemos, será destruida por fuego. Puede leer usted eso en el segundo libro de Pedro, capítulo 3. El tiempo, tal como lo conocemos, con reloj y calendario, cesará. Todos los creyentes verdaderos disfrutaremos felicidad sin fin en el cielo, mientras que todos los que hayan rechazado al Salvador sufrirán en las oscuridades y tinieblas del infierno para siempre. La pregunta clave que enfrenta cada uno de nosotros y debe ser respondida es, ¿dónde pasaré yo la eternidad? ¿Será una eternidad con los redimidos que han puesto su fe en Jesús para el perdón de pecados? ¿O será en un lugar eterno de tormento donde se encontrarán los que rechazaron a Jesús? Si no está seguro al momento que usted me está escuchando ahora, si usted no está seguro dónde pasará la eternidad, o si por otro lado usted está seguro que la pasará en el infierno, ya que su conciencia sí le dice, pero quiere cambiar, si le podemos ayudar, visítenos. Una vez que Dios se lleve a su iglesia, las personas se encontrarán bajo el juicio de Dios. No querrá usted quedarse para eso, ¿verdad? Si le podemos ayudar, visítenos. Al finalizar esta lección, espero que usted tenga un buen entendimiento acerca de aquello que la Biblia enseña sobre los eventos futuros y los tiempos finales. Obviamente, este es un breve estudio si quiere más detalle y extenderse en el tema, le animo a estudiar la palabra de Dios. Lo espero para nuestra siguiente lección. Dios le bendiga.